Hola, buenas tardes, tengo a todos, a ver si está conectado esta noche, buenas noches, buenas tardes, comenten de dónde están siguiendo esta transmisión en vivo, de antemano muchas gracias por estar aquí con un servidor en esta noche. La idea de esta transmisión, primero que nada agradecerles a los que están suscritos a este canal, la idea de esta transmisión es comentar alguna duda que tengan en cuestión a los cursos que están aquí dados de alta en este canal. Mi nombre es Luis Martínez, me presento, si quieren comentarle de dónde son, de dónde nos están siguiendo. Gracias. Vamos a ver quién se conecta. Hola, buenas noches, comenten en el chat, estamos en línea, vamos a ver quién se conecta y de dónde nos están siguiendo, muchas gracias por seguir este canal, muchas gracias también por estar aquí esta noche, vamos a comentar si tienen alguna duda de los cursos que están aquí en este canal, es mi primera transmisión en vivo, no tengo experiencia en transmisiones en línea, entonces me gustaría conocerlos y saber dónde nos escriben, si tienen alguna duda pues estamos aquí a la orden para aclararlas, cualquier duda que tengan, y a ver qué me comentan de los videos, qué sugerencias me dan para poder mejorar estos videocursos. Es una experiencia que tengo yo de 25 años de trayectoria en la rama eléctrica, yo trabajé 8 años en la empresa fabricante de transformadores Prolec, ahí estuve yo en la división potencia, estuve trabajando en el área de ensamble de transformadores, ¿verdad? Y también estuve trabajando en el departamento de pruebas y estuve haciendo servicios esporádicamente en el campo en Estados Unidos, me mandaban a hacer servicios a subestaciones eléctricas, entonces tengo yo muy amplia experiencia en transformadores, y aparte pues todo lo que tengo ya con el negocio de mantenimiento de subestaciones eléctricas, y pues para mí es un honor compartir con ustedes los conocimientos adquiridos a lo largo de estos años. Actualmente soy unidad de verificación de instalaciones eléctricas en México, también soy unidad de inspección de la industria eléctrica, por parte de la Comisión Reguladora de la Energía, estoy certificado en Panos Solares y soy perito en instalaciones eléctricas. Entonces aprovechen esta sesión de preguntas y respuestas, pronto va a haber un curso el día 22 de abril, 22, 23 de abril va a haber un curso de subestaciones eléctricas, aquí en Monterrey, y estoy viendo la posibilidad de, tal vez si les interese hacer una transmisión en vivo de ese curso, tanto de la teoría como de las prácticas. Son dos días de teoría y un día de prácticas. Se pone muy interesante, viene gente de muchas partes de México a tomar el curso, el año pasado no lo pudimos dar por la contingencia sanitaria, entonces este año ya tenemos programado el curso para el que también se interese en participar. Es una experiencia muy bonita y conviven con otros compañeros que también están afines al ramo de las subestaciones eléctricas. Por ejemplo, podemos hablar ahorita de la parte de los transformadores, si saben ustedes para qué es la impedancia, para qué nos sirve a nosotros como ingenieros eléctricos, que estamos construyendo una subestación eléctrica, puedo decirles que la impedancia que viene del transformador, en base a ella obtenemos la corriente de cortocircuito por un método de bus infinito, o puede ser un método de punto por punto, o porcentual, o por unidad, son métodos de cálculo de corriente de cortocircuito. Entonces la impedancia, así de bote pronto, la impedancia la multiplicamos, bueno, más bien, es la corriente nominal del secundario por 100, que está referenciado a 100 MVAs, entre la impedancia nos da la corriente de cortocircuito que cada transformador entrega. Entonces, esto lo deben de ver los proyectistas que hacen las instalaciones eléctricas para poder calcular o dimensionar la capacidad interruptiva del interruptor. En los interruptores hay tres gamas, por ejemplo, de alta capacidad interruptiva, baja capacidad interruptiva, y media capacidad interruptiva. Por decir, un transformador que tenga una impedancia muy baja del 3%, y es de, por decir, 500 KVA, deben dar alrededor de la corriente de cortocircuito, deben dar alrededor de 40 mil amperes. Entonces, el interruptor debe de ser capaz de soportar el cortocircuito, en caso de una falla. Si hay una falla, aguas abajo, y el interruptor, que está cerquita de la sublutación, no soporta porque es una capacidad interruptiva muy baja, lo que va a pasar es que el interruptor va a explotar. Entonces, son parte de la teoría de los transformadores. Esa es en la parte eléctrica, pero también tenemos que ver con parte de operación. el cuidar nosotros también la instalación eléctrica por seguridad de las personas que van a estar ahí cerca de ella. También hay unos videos que puse también de tensión de paso y de contacto, no sé si se recuerdan, también muy interesantes. Cuando hay una falla eléctrica en la subestación, hay una falla, por ejemplo, a tierra, y si nos toca que estamos ahí caminando cerca de la subestación, a abrir las piernas para dar un paso, y en ese momento sucede una falla a tierra, pudo haber una tensión de paso, y ahí nos podemos electrocutar. Entonces, todo lo que, la parte de las subestaciones, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Por eso se diseñó una malla de tierras acorde a la capacidad del transformador, de acuerdo a la norma de instalaciones eléctricas, la norma 001-CD-2012, de la cual yo soy perito en esa norma. Entonces, aprovechen ahorita que estamos en línea, para cualquier duda que tengan. También, en el último video que subí hace poquito, hace unos días, hablamos de la relación de transformación, pero también hablamos un tema del cambio de tabs, del transformador. Si te dice el cliente, oye, este, el voltaje me está dando muy alto el transformador, ahí les comento yo en el video que descartamos, que descartemos, más bien, es la palabra correcta, que no esté bajo el factor de potencia, para poder, ¿cómo se dice? Para poder descartar que el factor de potencia esté mermando la capacidad real, o la potencia real del transformador. Por ejemplo, un transformador de mil kilowatts, me tocó una vez en una empresa, me dijeron, es que no me está dando el voltaje. Bueno, vamos a verlo. De entrada, el factor de potencia. Sí, estaba, el factor de potencia estaba en el 60%. Bueno, aquí, Heywin, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué documento entregamos al final del curso? Mira, entregamos una constancia de S3, que es el registro de, la competencia de habilidades de las que te trabajo. Está el curso, está registrado en las que te trabajo, entonces, te damos una constancia de competencia de habilidades. Aparte, te entregamos una constancia de reconocimiento, de participación en el curso. Este curso no está certificado, lo estamos queriendo llevar a un nivel de certificación, pero obviamente puede ser un poco más largo, más costoso. Este curso, yo tengo, gente conocida, yo cuando tengo un curso, me relaciono con los participantes, y a veces tenemos interacción, y ha habido casos de éxito, de gente que está trabajando ya en subestaciones de potencia, digamos, 230, 400, 115 kilovolts, con el curso. Técnicos nuevos, recién salidos de la escuela, de empresas que me han contratado para poder dar el curso en sitio, a las plantas, o andan trabajando ya, haciendo libranzas, haciendo mantenimientos, o al menos supervisar los mantenimientos correctamente. Porque, me decía una vez, en un curso de seguridad eléctrica, una persona me decía, es que los contratistas son los responsables de hacer todo. Y bueno, estoy un poco de acuerdo, y un poco en desacuerdo. ¿Por qué? Porque si tú dejas pasar a un trabajador a tu casa, que te haga una instalación, o una adecuación, o una remodelación, porque es tal pendiente, no puedes dejarlo solo. Además, tienes que conocer, qué te van a entregar, al final del mantenimiento, qué informe te van a entregar. Y, tú debes saber interpretar esos resultados. Eso es lo que se busca en el curso, que sepas probar, que sepas hacer la prueba, o las pruebas, que son de batería, de base de un mantenimiento. También podrás analizar el aceite del transformador, determinar, si requiere cambio de aceite, si requiere... Yo no recomiendo mucho el desgrasificado, porque si traes gases, es porque traes un problema. Entonces, se pretende más analizar la causa raíz del problema de los gases, en vez de eliminarlos. Hay prácticas malas en el mercado de que quieren eliminar los gases, pero si tiene gases es por algo. Si tiene gases, lo vas a purificar, lo vas a ver otra vez que vas a estar generando gases, y en un momento dado va a fallar el transformador, va a explotar. Entonces, nosotros lo que hacemos en el curso, es prepararlos a ustedes, para que en campo, ustedes puedan, determinar las condiciones de las subestaciones, ya sea que ustedes trabajen para clientes, o que ustedes sean parte de una empresa productiva. En cualquier caso, ustedes deben determinar, pueden determinar, si el transformador está gaseando, por qué, y si hay que cambiarlo, pues hay que cambiarlo, porque los transformadores son muy nobles, los transformadores pueden estar trabajando, y en un momento dado, digamos un año, dos años después de que empezaron a generar gases, pueden tronar, pueden fallar, explotar. Entonces, como proveedor de servicios de mantenimiento, si tú das servicios de mantenimiento, el cliente confía en ti, de que no va a fallar su transformador. Entonces, pues qué tienes que hacer, hacer un mantenimiento predictivo y preventivo. Predictivo, porque tienes que predecir fallas futuras. Como les digo, los transformadores son muy nobles. Son muy nobles los transformadores, pero también van a llegar a un momento, que van a fallar, son máquinas, al final de cuentas. Pero, a lo mejor no vas a evitar la falla, que falle en un momento dado, pero sí puedes predevenir que te falle y pare la productividad de la empresa, que es la columna vertebral de la planta productiva. Entonces, el cliente no se va a enojar si tú le dices, tu transformador está, está ya con una falla latente. Te lo va a agradecer. Que le avises con tiempo, porque imagínate, un transformador de mil KVA, por decir así. ¿Cuánto no consigues? No hay, o sea, entrega y meta no hay. Vas a tener que buscar una renta, te la van a cobrar carísima, o si alguien lo tiene, entrega y meta te lo va a cobrar a precio de oro, porque sabe que tiene una urgencia. Entonces, aquí el punto es, evitar fallas catastróficas futuras. El mantenimiento del transformador, te van a confiar a ti como, como un proveedor de servicio de mantenimiento, que tú te hagas cargo de la parte del mantenimiento, que evites problemas futuros, y que puedas, tomar una decisión con tiempo. Busca un transformador, mándalo a fabricar, porque a veces los transformadores se entregan en, tal vez en cuatro o seis semanas. No se vayan con los fabricantes, que les dicen que en una semana se lo entregan, o dos semanas, no es cierto, no pueden. ¿Por qué? Porque llevan un proceso de fabricación, un proceso de secado, un proceso de vacío, de llenado, de horneado de la parte viva. Entonces, a mí me pasó un caso, que un cliente, le falló un transformador, compró uno en dos semanas, y le duró menos de dos semanas también, el transformador, o sea, volvió a fallar un besito. Entonces, no caigan en esas prácticas, de que los transformadores, los fabrican a vapor, ¿no? Para eso tenemos que prevenir, que fallen, con anticipación. ¿Cómo? Con las pruebas de relación, pruebas de meger, restrencia ómica, de vanados, pues, además de aceites, si tienes dudas en la prueba de meger, por ejemplo, si te dio muy bajo los índices de polarización, y los índices de absorción, pues hay que mandar a hacerle un análisis de gases, para ver en qué condición está el devanado. Acuérdense que las pruebas fisioquímicas, son las pruebas que checan el aceite, las condiciones químicas y físicas del aceite, y la cromatografía de gases, es la que checa, el devanado internamente del transformador, es como la sangre de los humanos, yo me hago un análisis de sangre, a ver cómo ando en azúcar, cómo ando en triglicéridos, cómo ando en, en no sé qué otra enfermedad por ahí, colesterol, por decir así, es lo mismo con los transformadores, los transformadores le haces una prueba de aceite, para analizar la cromatografía de gases disueltos en el aceite, y pues a lo mejor te arrojo que trae metano, trae etano, trae etileno, acetileno, en un videocurso hay una, de hecho en las memorias que les dejé en la liga, ahí viene la guía de, de actuación en caso de que haya una generación de gases, por ejemplo si trae etileno, es que está arqueando internamente una parte, está haciendo un arco eléctrico, si trae CO2, que es monóxido de carbono, o CO2, o CO que es dióxido de carbono, perdón, dióxido de carbono y monóxido de carbono, CO y CO2, ahí estamos viendo que está quemando el papel, entonces se empiezan a generar gases, si trae etano y metano, pues es otra también que pueden ser descargas parciales, entonces descargas parciales es la peor prueba, digo peor falla que pueda haber en un transformador, esa descarga parcial es grave, ahí se quema el transformador, pero da cuenta que se puede hasta incendiar, por eso no sé si han visto videos que hay transformadores que están incendiando, eso es falta de atención al mantenimiento, me pasó un caso también de un transformador que estaba sobrecargado, no operaron las protecciones, se quemó el transformador, se falló, y en el resultado del último mantenimiento, venía que el aislamiento ya estaba degradándose año con año, estuvimos revisando los, hicimos un peritaje, y revisamos los mantenimientos de tres años para atrás, y ya venía en decremento el aceite, perdón, el aislamiento, porque era tipo seco, era un transformador de, era de mil KVA, mil, no, de mil 500 KVA, y era tipo seco, entre 6200, a 482, 482, 277, entonces, hicimos el peritaje, pues obviamente realizando el historial de mantenimientos, y ese transformador ya venía con, con problemas de, de baja, de bajo aislamiento, cada año bajaba el aislamiento, bajaban los índices de población, y en el último se estaba muy grave, en el último mantenimiento, que fue, había sido unos 6 meses antes, o reciente, el mantenimiento, no me acuerdo exactamente, pero si era reciente el mantenimiento, entonces, ahí el productor de mantenimiento, no le dijo nada al cliente, no lo previno de, de una falla latente, que tenía ese transformador, entonces, en mi experiencia, yo tengo, desde el 2004, trabajando en esto, tengo trabajando, mantenimiento de subestaciones, cuando salí de la, de la planta Prolec, este, y únicamente, me ha fallado un transformador, y ese fue por un rayo, que cayó en la planta, ahí no pude hacer nada, porque el transformador, estaba en buenas condiciones, y era de, de mil, de mil quinientos KVA también, entonces, en mis veintitantos años, no sé, son, un al 2004 de la fecha, no sé si sean, trabajando en, en mi parte, son unos dieciséis años, por ahí, no, diecisiete años, no sé, un transformador me ha fallado, y fue por un rayo, y el cliente, no me reclamó nada, porque supo que fue un rayo, quedó bien declarado, que era un rayo, han fallado, uno, dos, tres, tres transformadores más, pero eso fue, por un problema, de que, no se le dio seguimiento, una plaza comercial, en Oaxaca, este, o en la Ciudad de México, no recuerdo en dónde, ahí, cambió de administración, y pues, se perdió la información, nosotros le dimos seguimiento, pero ya después del, del tiempo, pues, no te hacen caso, y este, postronó el transformador, entonces nos hicieron también, así como que, oye, que ustedes son los encarregados, del mantenimiento, y pero se dieron cuenta, en el reporte, que nosotros entregamos, un reporte, con memoria fotográfica, y el informe de pruebas, un reporte, certificado de calibración, etcétera, se dieron cuenta, que ya estaba avisado, el administrador, de, que tenía que cambiar el transformador, pues no, hubo problema, otro cliente también, le dijimos al mantenimiento, le dijo a su patrón, que era el dueño, y el dueño dijo, 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 CF nunca los cambian, ah, bueno, está bien, así que, a los diez meses, me dijo al ingeniero de mantenimiento, oye, ingeniero, te acuerdas que me dijiste, que cambió el transformador, sí, no, pues ya, ya, ya tronó, así me dijo literalmente, ya tronó, este, necesitamos cambiar, bueno, ya, o sea, no quede en uno, como, como proveedor de mantenimiento, y si tú trabajas, en la empresa, directamente en mantenimiento, pues que, que no dependas del proveedor, que tus equipos, puedan fallar un momento dado, esa es la finalidad, del servicio de mantenimiento de transformadores, porque, la verdad, sí, sí, este, es muy complicado, este, hacer maniobras, así, con, con rentas, y, a otro cliente, una empresa americana, también, tenían cuatro transformadores pedestales, de, 1500 KVA, se mandaron a mantenimiento, programado, tres de ellos, así se los digo, porque, ya estaban así, de que ya, a punto también de tronar, pero, se pudo hacer, la renta de un transformador, se pudo hacer la maniobra, se cambió, se dejó uno, uno provisional, que no era pedestal, que también te metes un problema ahí, a la hora de, de la reconfiguración eléctrica, porque, son pedestales, y metes un nuevo tipo de estación, pues, son diferentes, en fin, este, aquí, el, el, el punto que les digo es, se hizo la maniobra preventiva, se mandaron a mantenimiento, y se dejaron, bien, se mandaron a mantenimiento, me refiero, a que le saquen el aceite, sacan la parte viva, le evalúan, si tienen una bobina quemada, o ya media quemada, se la cambian, le cambian el bobinado, lo ganado, y, te lo dejan otra vez, como nuevo, o, o, remanufacturado, o funcional, entonces, ¿cuál es el punto, del, del, del curso de mantenimiento, de subestaciones? Pues, que ustedes estén capacitados, para poder llevar un control, de, de la operación, y mantenimiento de subestaciones, año con año, hay que hacerle el mantenimiento, año con año, hay que hacerle análisis, de gases, o de, eléctricas, el factor de potencia, no lo recomiendo mucho, porque es una prueba muy, una prueba muy cara, el equipo cuesta más de un millón de pesos, entonces, para llevar un millón de pesos, un equipo de un millón de pesos, a una subestación de 150, como que no es, no es muy redidual, esas se aplican en, en transformador de potencia, digamos, de 115 para arriba, pero, con la de Megier, la de relación, con la de gases, con residencia única, de los devanados, con eso tienes, para poder diagnosticar, un perfumor, con eso, lo, lo hemos hecho, a lo largo de estos años, y ha sido muy efectiva, la, 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 entonces, vas ganando, vas ganando puntos con los clientes, vas ganando, mercado, ya tienes año con año, tu, tu cliente, ¿verdad?, en caso que des servicio de mantenimiento, en tus subestaciones, y si eres, eh, departamento de mantenimiento, pues, que sepas ya, que es lo que vas a esperar, de, del, del reporte de pruebas, y, y, y pues tomar la decisión, ¿verdad?, no depender del, 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 del proveedor que nos, y el servicio, de que si vamos a hacer algo, o no lo vamos a hacer, porque si, si el proveedor del servicio, no te dice nada, y te da el reporte, y no, todo está bien, le das carpetazo a la carpeta, y, bánjame la redundancia, entonces, ya, no vas a ver, qué pasa, qué va a pasar en el próximo año, hasta que venga tu mantenimiento, entonces, este curso de subestaciones, y este conocimiento que he compartido, a través de los video cursos, que les pido hoy, pues, me disculpen, porque, pues, tampoco soy, este, me dedico a la edición de videos, no tengo quien me ayude, para editar videos, entonces, ahí, este, humildemente, pues, los hago, con mucho, de mucho corazón, de todo corazón, para que, ustedes, puedan aprender algo también, de esto, si, si no tienen las posibilidades de venir al curso, cada año, que lo vean en línea, yo no tengo problema, y, y esta sesión en vivo, pues, es para, que me conozcan, y, y sepan un poquito más de, de los cursos, que, cuál es la idea de esto, a mí no me paga, este, YouTube, bueno, digo, espero que en un día, después, me, me paguen, no me están pagando nada, pero yo, de todo corazón, lo hago, y, y esto no es, este, tampoco, para invitarlos, para, hacerlos que vayan en el curso, es por si tienen, si no tienen la posibilidad, bueno, que les unen aquí en línea, gratis, y si tienen posibilidad, yo les recomendaría mucho, 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 la verdad, que vayan en el curso, yo, he dado el curso, a lo largo de más de 10 años, y hemos ido mejorando los cursos, cada, cada año, y, la verdad, ha habido gente, que son, que son, operarios, yo he dado cursos en empresas, y van operarios, se les revuelve el estómago, porque empiezan a ver matemáticas, y, y dicen, no, este, ya no vuelven el día siguiente, o sea, en el curso están todos traumados, porque pues están viendo un número, viendo matemáticas, ¿por qué? porque vemos cálculo de potencia, aparente, cálculo de la potencia, real, la corrección del factor de potencia, pues hacemos cálculos, no muy pesados, pero hay gente que definitivamente, pues no le entra, o sea, no, no tienen cabeza, o no les interesa, entonces, cuando te gusta y te interesa, pues lo vas a, a, a atorar, vas a entender, vas a tratar de entender, y vas a aplicar, pero cuando no te, cuando te mandan la fuerza, o cuando, este, te obligan a ir, o sea, cuando te obligan a ir, si, este, y a ti no te gusta, no te llama la atención, pues no, o sea, no, 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 no te va a entrar, si están en el curso ustedes, es porque a ustedes les interesa, y sé que ustedes van a aprender, y, y créanme que, que yo tengo mucha paciencia, y yo no me enojo, yo, soy una persona, así como, muy, muy, este, tranquila en todo sentido, porque yo, yo, yo sé que si me enojo, todo va a salir mal, entonces, ustedes quieran cuidado, si tienen alguna duda o algo, pregúntenme, mándenme un correo, a, a este, a este canal de YouTube, anduve muy ocupado estos años, entonces, como que, olvido un poquito, el canal de YouTube, pero ya lo estoy, retomando, porque estuve muy ocupado, en cuestión de, de certificaciones, de fritaciones, entonces, si, me estuve preparando, para, unas cuestiones ahí, de, de esa aplicación, pero ya, dije, ya, voy a pararle a los cursos, también estaba tomando muchos cursos, tenía, muchos, muchos, muchos cursos que estaba tomando, entonces, pues, aquí estamos en el, en esta transmisión en vivo, me gustaría saber, Hewitt, ¿cuál es tu nombre, Hewitt? yo, no sé si, te pides Hewitt, o si te llamas, o, coméntame, ¿de dónde, ¿de dónde eres? estimado colega, a ver si estás ahí todavía, y los que están conectados, pues, ¿de dónde, de dónde están siguiendo esta transmisión? si me gustaría conocerlos, si me, son tan amables de, de compartir sus, comentarios en este chat, estamos transmitiendo en vivo, si quieren alguna, alguna duda, si quieren que le comente algo, si tienen, preguntas o algo, o, si han visto algún video, si no han visto un video, ah, muy bien, Rodrigo, de Guanajuato, excelente, hay otras personas conectadas, pero, ah, desde Honduras, Julio, les ama, saludos Julio, hasta Honduras, un abrazo muy fuerte, desde acá, desde Monterrey, México, Monterrey, en Yuridia, Guanajuato, voy a hacer una, no sé si, creo que es verificación eléctrica, ¿qué me comentan, jóvenes? este, comenten, comenten, preguntas, dudas que tengan, de los videocursos, ¿qué les parecen? el primero, si está bien, está, digo, fue mi primer video, le puse un, un fondo ahí, de, de hip hop, decía una persona ahí, que, que no le pusiera, bueno, pues es que estaba, experimentando, eso fue hace como cuatro años, entonces, y la verdad, esta es la primera transmisión en vivo, que hago, entonces no, les comento, no tengo experiencia, y pues quiero, quiero empezar a hacer, transmisiones en vivo, quisiera ver, si puedo hacer la transmisión en vivo, por ejemplo, para Julio, que está en Honduras, pues que nos siga, y, a lo mejor, se le, se le, se le queda algo, ahí en el curso, este, por ahí les puse una liga, a los que están, que habían hecho preguntas, hay una, hay una liga en drive, para que descarguen la información de, que yo les paso a los que participan en los cursos, viene un, por ejemplo, una hoja para calcular la corrección del factor de potencia con, en, eso es para México, Julio, o sea, ese, pero te puede servir como referencia, ¿por qué para México? porque vienen, por ejemplo, los costos de, de la energía eléctrica, viene, el factor de potencia, cuál, la multa, entonces, eh, ahí, ese, ese está diseñado, para que tú le digas al cliente, mira, te va, a, voy a, voy a verificar nomás, no voy a trabajar, o sea, bueno, voy a hacer una verificación, pero pues es, ir a revisar una instalación fotovoltaica, con todo gusto, me gustaría, este, vernos por allá, sin problema, Julio, les ama, soy nuevo en el área de electricidad, me gustaría conocer mucho, eres, estás joven, eh, ¿cuántos años tienes Julio? si puedes comentar ahí en el, en el chat en directo, para más o menos darme una idea, y, y este, y sí, bienvenido a este mundo, tan interesante de los, de la electricidad, y de las subestaciones, pues son, son especialistas, yo les digo que somos, especialistas en subestaciones eléctricas, no, no cualquier electricista, se va a meter a una subestación, a, a manipularla, a hacer la apertura de la, de la línea, o el, o de la red eléctrica, hay mucho que aprender, tengo un curso de seguridad eléctrica también, este, igual y, lo hago aquí en línea, también el curso de seguridad eléctrica, les digo, esto es una prueba, no estoy viendo, a ver cómo funciona este, estas transmisiones en vivo, este, y, pues para ver si podemos hacer un, un en vivo, de algún cursito así rápido, de una hora, por ejemplo, tengo un curso de seguridad eléctrica, donde hablamos de las cinco reglas de oro, no sé si las conocen, las cinco reglas de oro, si las conocen, esto no es un curso como tal, es una, nada más una, sesión así de prueba, para contestar preguntas, dudas, que tengan, ¿cuántos años tienes Julio? Julio Lezama de Honduras, y Rodrigo, ¿tú también te dedicas a la electricidad, a subestaciones, o qué es lo que haces? Comenta ahí en el chat, aquí estamos en, a todos nos interesa conocernos, yo estoy en Monterrey, Nuevo León, México, yo soy ingeniero electricista, de profesión, como les comentaba, al inicio de la transmisión, soy perito, en instalaciones eléctricas, en la norma de instalaciones eléctricas, la norma oficial mexicana, 24 años, muy bien, no las conozco, Rodrigo, ¿qué no conoces? A ver, coméntame, por favor, ¿tienen este micrófono ahí? ¿la regla de oro no las conoces? ok, ok, cuando vas a abrir una subestación, por ejemplo, para hacer el mantenimiento, ¿a qué grupo me puedo unir? mira, tenemos una, una página de, de, Facebook, déjame ver si la, la puedo aquí abrir en la, en la pantalla, las cinco reglas de oro, Rodrigo, cuando vas a abrir una subestación, mientras hago aquí, rato de, de la página de Proyectra, la primera es, desenequizar todo, quitar la energía, mira, voy a copiar aquí la, la liga, lo voy a poner aquí en el, en el, esta es la página de Proyecto Select, porque se llama la, la razón social, Proyectos Aléctricos y Transformadores, que sea, se ven, la razón social, o el nombre comercial es, Proyectra, entonces, ahí pueden, seguirnos también, en la página de, de Facebook, de Proyectra, ahí, denle like, este, y pues, suscríbanse al curso también de, igual, al canal de YouTube, si quieres, este, mira, los, déjame poner, el, 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 a ver si encuentro el video de, a ver si encuentro el video de, de las cinco reglas de oro, así para que la, la vean rapidín, o, ustedes dicen, si lo hacemos en otro día, pero así platicado, las cinco reglas de oro son, desenexizar, ingeniería metatrónica, muy bien, si es una rama muy, muy bonita la electricidad, a mí me encanta, yo soy técnico electricista, y soy ingeniero electricista también, en las dos carreras, las cinco reglas de oro, por ejemplo, cuando vas a hacer un mantenimiento, en una subestación, pues tienes que desenexizar la subestación, aquí tengo, el curso, déjame ponerla, módulo dos, para ver las cinco reglas de oro, de una vez, vas a desenexizar la, la instalación, voy a poner en, en la pantalla, procedimientos para apertura, a ver si la ven, ahí lo están viendo, ¿verdad? el procedimiento, que te decía, es abrir cargas, a baja tensión, abrir el tractor de la tensión, abrir cuchillas, abrir cuchillas, de la clave interna, asegurar, que todas las cuchillas, abrieron, aquí empiezan, las cinco reglas de oro, la primera sería, este es el procedimiento de apertura, pero las cinco reglas de oro, empieza aquí, asegurar, ausencia de tensión, aterrizar líneas, con parte de guantes, delimitar el área de trabajo, y, obviamente ahora sí, candadear, y tarjetear, poner candado y tarjeta, ya este, vamos a ver si están por aquí, es que hay un video, pero no, no lo encuentro, hay un video que tengo, pero no necesito buscarlo, por eso lo podemos ver en otra transmisión en vivo, pero básicamente es, bajar cargas, asegurar, la ausencia de tensión, aterrizar las líneas, delimitar la, el área de trabajo, y candadear las fuentes de energía, que están, están todavía presentes, ¿verdad? Entonces, son las cinco reglas de oro, aquí hay un video, más que necesito buscarlo, pero dura como 30 minutos, no sé si tengan, llanza, o no después lo, lo ponemos en, en línea, proyectra, es la, es la razón social, bueno, ese es el nombre comercial, muy bien, proyecto, ahí les puse la, la liga, arroba, proyectos select, ese es, para que nos sigan en Facebook, y en YouTube, pues aquí les pueden dar, like, a suscribirse, para que nos sigan, me sigan en, en los, videocursos, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda, pregunta o algo? Ya no les quiero quitar mucho tiempo, nomás, digo para, si tienen algunas preguntas o algo, para continuar, al principio les hablaba también de la capacidad interruptiva, la tensión de paso en las subestaciones, hay muchos puntos que tenemos que cuidar, la corrección del factor de potencia también, si, si vas a cambiar el TAP, porque el voltaje está bajo, tienes que segurar que no sea, por factor de potencia, que sea básicamente por la, por la, el suministro de, de la, de la comisión, o de la, del suministrador, entonces, les decía yo que un transformador de mil KBA, en una empresa, y es era, tenían bajo el factor de potencia, está en 60%, entonces, la potencia real del, del transformador, está definida por el factor de potencia, si el transformador tiene, mil KBAs, y tienes un factor de potencia, al 60%, la potencia real de los kilowatts, te va a entregar 600 kilovatts, no, no mil kilowatts, cuando el transformador está, en, al 98%, un transformador de mil, kilovatts, te va a estar entregando, perdón, de mil KBAs, te va a estar entregando, 980 kilovatts, así es la, la regla, y los KBAs, pues serían, eh, serían 20, KBAs, es lo que tendrías, verdad, aquí tengo una, déjame ver si puedo ponerla, compartirla, la, la pizarra, tengo una paleta, a ver si la puedo compartir, si está activada, no sé si me, me expliqué, en ese, en ese aspecto, les comparto aquí, la pantalla nuevamente, ahí tengan paciencia, porque, estoy aprendiendo esto, no sé, muy bueno que digamos, ok, vamos a ver, vamos a ver, aquí está, bien, un transformador, un transformador, la potencia aparente, son los KBAs, que se identifican con la letra S, los KW, se identifican con la letra P, que es la potencia real, esta es la aparente, y esta es la potencia real, y, los KBRs, se identifican con la letra Q, y estas son la potencia, de reactiva, son potencias, entonces, el factor de potencia, está, definido por, un diorama vectorial, la joya lo sabe, no lo sabe, no sé seguro, la joya lo vieron, pero lo vamos a repasar, aquí está, la, los KBRs, o, la Q, esta es la letra S, y acá está la potencia aparente, entonces, el coseno de este ángulo, el coseno de teta, es igual, el factor de potencia, entonces, entre más abierto, tengamos este ángulo, el factor de potencia, será más, bajo, entre más cerrado, esté el factor de potencia, entre estos dos vectores, el factor de potencia, será más, alto, entonces, si tenemos un, un transformador de mil KBR, que es la potencia aparente S, con un factor de potencia, igual al 60%, pues, tendríamos una, una potencia real, que son los kilowatts, de 600, y tendríamos una Q, con 400 KBR, entonces, ahí es donde decimos, bueno, tenemos que compensar el factor de potencia, tenemos que compensar el factor de potencia, para poder, sacarle, más capacidad, de transformador, porque está, muy, muy, subdimensionada, entonces, esta parte también, señores, esta parte, de los capacitores, es un negocio, negocio, ¿por qué? porque todas las empresas, van a ocupar capacitores, ¿verdad? entonces, todo esto lo vemos en el curso, acuérdense que todo, toda inversión, no lo vean como un gasto, vean como una inversión, la educación es una inversión, estamos invirtiendo en educación, en capacitarnos, y cada curso que tomemos, debemos de hacerlo, para generar dinero, ¿cómo, cómo le vamos a decir al cliente? pues ahí en la, en la liga que les dejé en Drive, ahí viene, una hoja de cálculo de capacitores, para que le digas tú al cliente, cuánto vas a meter de, de inversión, y cuántos meses lo va a, a arredituar, o va a retornar la inversión que hicieron, ¿vale? entonces, tenemos, un, un negocio aparte aquí, aparte del mantenimiento de las cuestiones, tenemos un negocio para los capacitores, entonces, créanme, este curso, vale la pena, y no es caro, no es caro, este, obviamente pues tenemos que pagar el hotel, tenemos que pagar el drive, el coffee drive, manuales, y pues tiene que quedarlo también para uno, porque pues no, no podemos también así, dedicarle, tres días, y pues, que no quede nada, todo es negocio, pero van a aprender a hacer eso también, en el curso, mil KVAs, métele un, un banco de 400 KVR, es automático, ese banco de 400 KVR automático, te vale cerca de, 400 mil pesos, más o menos, de lo cual a ustedes les cae una utilidad, más o menos como de unos 100, de unos 100 mil pesos, entonces, vamos a, a verlo como negocio, todo, todo aquí es, es negocio, no podemos estar, este, no podemos estar, o, o, gastando dinero, tenemos que hacer, dinero, vale, alguna pregunta, alguna duda que tengan, que quieran comentar, si no, pues para ya, dar por terminada la transmisión, este, me dio mucho gusto estar con ustedes, ya nos extendimos, casi a la hora, muchas gracias, por estar aquí conmigo, esta noche, vamos a, a ver qué les pareció, y si, si les interesa, otra transmisión en vivo, pues, con todo gusto, lo hacemos, la siguiente semana, los jueves, yo puedo una noche, ok, bueno, pues, muchas gracias, por estar aquí con, conmigo esta noche, me dio mucho gusto saludarlos, un abrazo a todos ustedes, a Honduras, a Guanajuato, y a todas las partes, que nos están siguiendo, en este curso, muchas gracias, muchas gracias jóvenes, este, les dejo mi correo, aquí para alguna duda, es, L, L de Luis, L Martínez, arroba, proyecta.com, si quieren visitar la página de Proyectra, se los dejo aquí, para que me, para que le den una, una vista, a la página de Proyectra, ahí les dejo el correo, si tienen alguna duda, con toda confianza, escríbanme, yo les, contesto, con toda confianza, muchas gracias, muchas gracias, este, G. Rodrigo, muchas gracias, Julio, aquí les dejo la página de Proyectra.com, si quieren, hace una bolsita por ahí, y estamos al pendiente, a la orden, de sus comentarios, dudas, les recomiendo que, vean los videocursos, que están aquí en el canal de YouTube, que se suscriban, y, compartan, con sus, colegas, sus grupos de WhatsApp, de Facebook, para que, este canal, pues se haga más grande, y algún día, me llegan a, a dar un centavito aquí en YouTube, yo no vivo de esto, me encanta a mí, este, enseñar, soy instructor, eh, soy facilitador, o instructor externo, o interno, fui maestro, en la universidad, donde yo estudié, también me interno, a dar clases ahí también, en el área de ingeniería eléctrica, entonces, me gusta mucho enseñar, entonces, se me da, ¿verdad? espero que les haya gustado esta transmisión en vivo, si fue lo que esperaban, pues denme un like al canal, ayúdenme a, a que sean más seguidores, ahorita tenemos 2,600 seguidores, esperemos que, que se hagan más, ¿verdad? para que, YouTube me empiece a dar, algo a pedir, una bonificación, gracias, tengan, buenas noches, un abrazo a todos, y, hasta la próxima señores, ahí, esténse pendientes del canal de, de este canal Luis Martínez, en YouTube, para futuras transmisiones, gracias, que tengan, muy buenas noches, hasta luego.